El Calvario, Jesús de mi amor, escucha los ruegos de este pecado. Señor del Calvario, en vialles ahorita, descanso a las tristes, ánimas benditas. Ya nos despedimos haciendo oración, incados pidiendo para ellas perdón. Señor del Calvario, en vialles ahorita, descanso a las tristes, ánimas benditas. Señor del Calvario, en vialles ahorita, descanso a las tristes, ánimas benditas. Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!